Yo he estado en la disco perreando 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 Me metiste en tu juego y me dañaste Este queso es manal puede ser que en ti lo vayas Me trobo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no parlemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Si es cual una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un choitocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llegó a la querella Ya no me eches la culpa, culpa en la vida